Toda bendición y amor Toda ocasión mi mente está en ti Con mi corazón rendido estoy aquí Para ofrecerte hoy Mi vida en gratitud Toma todo lo que soy Todo lo bueno viene de tu mano Padre bendito cuánto tú me has dado Todo lo bueno viene de tu mano Gracias porque siempre estás a mi lado Toda bendición y amor viene de ti Toda ocasión mi mente está en ti Con mi corazón rendido estoy aquí Para ofrecerte hoy Mi vida en gratitud Toma todo lo que soy Todo lo bueno viene de tu mano Padre bendito cuánto tú me has dado Todo lo bueno viene de tu mano Gracias porque siempre estás a mi lado Todo lo bueno viene de tu mano Padre bendito cuánto tú me has dado Todo lo bueno viene de tu mano Todo lo bueno viene de tu mano Gracias porque siempre estás a mi lado Gracias porque siempre estás a mi lado Gracias porque siempre estás a mi lado Gracias porque siempre estás a mi lado